Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniel Gómez, soy el gerente de producto corporativo de Aldeamo, Aldeamo es una empresa que tradicionalmente se ha dedicado a las comunicaciones entre las empresas y sus audiencias con una experiencia de alrededor de 13 años, es una empresa colombiana y quisimos aprovechar esa experiencia y las ventajas que pudiéramos tener con nuestras conexiones a los operadores en Colombia, lo que nos ha dado la posibilidad de transar mensajes en doble vía, para idearnos la forma de dar mayor valor a nuestros clientes, cómo poder dar ese valor, esa milla extra. Tenemos nuevos servicios entre los que tenemos el envío de mensajes de texto con documentos, links cortos y para el día de hoy queremos presentarles un chatbot inteligente que utiliza la inteligencia artificial para poderse comunicar con sus audiencias y poderles entender en el lenguaje en el que ellos hablan, no vamos a requerir que la persona nos diga muy metodicamente acepto para poder digamos que liberar un servicio financiero. Les quiero mostrar el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y se preguntarán ustedes por qué elegir un chatbot, un bot de Aldeamo con inteligencia artificial. Dentro de los beneficios que nosotros queremos resaltar de nuestro producto es poder generar mayor valor con un menor costo. Para poder atender a una persona que necesita una refinanciación de su crédito, nosotros pudiéramos enviarle una campaña de voz sin ningún problema y esto va a tener un costo menor que un asesor telefónico, por ejemplo. Pudiéramos llegar a tener activación de servicios, pudiéramos llegar a tener diversos tipos de usos dentro de cualquiera de sus bancos. ¿A dónde más queremos llegar? Queremos llegar a prestar un mejor servicio respecto a la percepción del usuario final. Para el usuario final es muy importante sentirse atendido en el momento en que él lo desee. Con esta solución vamos a tener un sistema inteligente disponible las 24 horas del día para poder comunicarse con todas las personas. ¿Y por qué decimos todas las personas? Porque es que la penetración de la telefonía móvil es del 100% y a través de una conversación de mensajes de texto, en la que a la persona no le cuesta ningún mensaje, pues va a ser muy efectivo poder utilizar estos servicios. Finalmente, quisiera mostrarles un caso de la vida real. Uno de nuestros clientes va al norte, en México, con quienes pudimos hacer el ejercicio. El ejercicio consiste básicamente en hacer un acuerdo de pago sobre una deuda con uno de sus usuarios. Vamos a iniciar con un estimado usuario. ¿Usted está de acuerdo en realizar un acuerdo de pago para el servicio que tiene conmigo? En el momento en que él dice, como quiera, o como su idiosincrasia se lo permita, sí quiero, nuestro sistema va a intentar llegar a un valor mínimo que nosotros le carguemos para ese pago. El usuario me dice, te puedo pagar cerca de 70 mil, pero nuestro sistema le dice, no, si tú quieres seguir usando los servicios de mi banco, por favor intenta pagar 100 mil pesos. Al momento que tenemos ya la aceptación del usuario, podemos dar por cerrado el ciclo, y pues tenemos el acuerdo que es lo que más nos interesa. ¿Qué casos de éxito pudiera yo mencionarles? Les puedo mencionar Da Vivienda, Ban Norte, Cinemex y Cubo Financiera, la mayoría de estas empresas en México, con quienes hemos podido tener el privilegio de utilizar nuestros servicios y poder potenciar sus negocios en muchas de sus líneas de negocio. Insisto, los beneficios del Aldeamo Bot con inteligencia artificial, reducir costos, aumentar los ingresos y prestar un servicio de calidad. Muchas gracias. Gracias.